Mi familia de Ventana al Mundo 24 horas, que buenos que te mantengas ahí expectante de todo lo que acontece en Venezuela del mundo a través de este medio que son las redes sociales, Youtube, a través de tu pantalla del teléfono, a través de tu pantalla de tu PC, de tu laptop La DEA, la DEA, si señores, va a detener a Maduro por tráfico, ya lo hemos venido anunciando, la detención va a venir por parte de manos del FBI y de la DEA Ya sabemos que ese objetivo militar será una operación pequeña pero militar y se van a encargar de él y toda su comitiva y todo su grupito más cercano Los grupos militares encargados de detener a Maduro han dicho que para ellos es más fácil una captura unilateral que una intervención como lo sucedido con Noriega, no va a ser el mismo proceso, va a ser un proceso de menor escala La DEA y el FBI fijarían una orden de captura contra Maduro ya que gracias al desorden del país que tiene los actos de delincuencia y de narcotráfico ha crecido en el país y en toda la región Ya lo dijo el admirante Craig Faller Maduro duplica el tráfico en la región y a Estados Unidos no le conviene, esto no le conviene a nadie Ya pasa de ser un gobierno ilegítimo, una dictadura a un gobierno dirigido por narcotraficantes Maduro tiene una cantidad de empresas que viven lavando el dinero, esto compromete la salud financiera de Estados Unidos y eso es más que suficiente para que Estados Unidos capture al narcolás de Miraflores Pruebas hay más que suficientes para apresarlo por las agencias de inteligencia No podemos desmentir ni omitir que Cabello es el capo principal del cartel de los soles dicho por el jefe de seguridad Salazar el cual fue colocado por el servicio de protección de testigos Hay muchos implicados en esta denuncia de ser un narco régimen, de ser el sueño de todo capo tener un país para gobernarlo, estos sinvergüenzas lo tienen y por eso es que el gobierno norteamericano debe y es una obligación el intervenir para llevarse a los presos sin derecho a nada ya que para ellos es más fácil una orden de captura a unos delincuentes que una intervención la orden de captura se vería muy bien internacionalmente y esto ayudaría de una u otra manera a mi Venezuela hermosa que está sufriendo tanto pedimos a los Estados Unidos que se dé ya, que se dé ya una orden de captura con la ayuda de los pueblos hermanos que nos respaldan que se lleven a estos criminales, a este criminal y a todos sus secuaces Marco Rubio está de acuerdo con este punto y estamos solo a días de que atrapen a este criminal si te gustó el video dale like, comparte y multiplícalo activa la campanita si no la has activado para que te lleguen las notificaciones a cada momento que montamos un video un abrazo y hasta una próxima chao 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 chao